Es momento de 100 latinos dijeros. Démosle la bienvenida al amante del cine y del buen humor, Maúl Nieto. ¿Cómo están? ¿Empezamos? Ahora bien, voy a empezar un poco distinto, les voy a decir por qué. De mi lado izquierdo, ya los conocen, están en su quinto y último juego. El juego pasado, me voy a poner serio, me voy a poner solemne. La familia Mezcua se quedó a un punto de los 20 mil dólares. Norma, ¿cómo te sientes? ¿Cómo está tu corazón el día de hoy? Está preparado para ganar. Esa es la actitud, vean la diferencia. Está preparado, ahora sí van por 20 mil dólares. En su quinto y último intento, la familia Mezcua. Laura, Fer, Carlos, ya los conocemos, ya los queremos, ya los adoramos. En este programa van por los 20, ahora sí porque es la última oportunidad. Y serían los primeros en esta temporada, en esta gestión a mi cargo, ¿ok? Que se llevarían los 20 mil dólares. Vamos por el dinero. Pero eso sí, y solo sí, la familia Luna lo permite. Jorge, bienvenido a 100 latinos, dijeron. Preséntame rápidamente a los Luna. Buenas tardes, Mau, ¿cómo estás? Bien, gracias. Pues te presento, aquí tengo a Beto, mi cuñado. Ángel, mi amigo. Bien. Y tengo a Eri, mi sobrino. A Eri. Muy bien. Luna, ¿de dónde es el apellido Luna? Pues de mis abuelos. No, sí, pero ¿de dónde nos acompañan? ¿De dónde son ustedes? De la Ciudad de México. De la Ciudad de México. Es que mi papá es de San Luis Potosí y también se ha pedido, bueno, él es de Luna. Entonces dije, no seremos primos nosotros o algo así. Iguales sí, iguales sí. Hay parecido tal vez, parentesco no sé. Parecido puede ser que sí, mira. Ahí hay bigote también, el señor con Don Beto. El tamaño, no seas burlón también tú. Vamos a jugar, ahora sí, capitana, capitán, a jugar. El tamaño de este baboso. Le preguntamos a 100 latinos las seis respuestas principales están en el tablero. Traten de darme la respuesta más popular. Menciona algo que podrías dejar en tu buró antes de dormir. Jorge. ¿El reloj despertador? ¿Estará el reloj despertador? No está, te repito la pregunta. Menciona algo que podrías dejar en tu buró antes de dormir. ¿Un vaso de agua? Un vaso con agua estará. Sí está, nos vamos de este lado. Aunque no fue, no fue la más popular. Laura, bienvenida nuevamente. Tenga en mente siempre, doña Laura, que vamos por los 20 mil dólares. No pierdan de vista eso. Quedan todavía cinco respuestas y todas son populares. Menciona algo que podrías dejar en tu buró antes de dormir. ¿Mis medicamentos? Medicamentos, claro. Llega una edad donde uno toma medicamentos para todo. ¿Estarán medicamentos? No está. Y viene la cantidad de medicamentos que tengo yo en mi buró. Fer, menciona algo que podrías dejar en tu buró antes de dormir. El celular. El celular, pues sí. ¿Estará el celular? La número uno. Ahí está la más popular. Don Carlos, menciona algo que podrías dejar en tu buró antes de dormir. El reloj de pulso. Claro, estará el reloj. Ahí está, la menos popular. Seguimos en el juego, Norma. Menciona algo que podrías dejar en tu buró antes de dormir. La cartera. La cartera, claro está. La cartera. Segundo strike, prevenidas para el robo de puntos. Se lo van a robar los Luna, Laurita. Antes de dormir, ¿qué se quita y pone en el buró? Crema para la cara. ¿Estará crema para la cara? Tercer strike, cóchegos al capitán en voz alta. Lentes. Lentes. La lentadura. A ver, don Beto. Sí. Capitán, ¿por cuál nos vamos? Nos vamos por lentes. Dice el capitán que te quitas los lentes y los pones en el buró. Sí, sí, sí. Ahí está. La familia Luna ya tiene 41 puntos. Muy bien. Ya les iba a regalar yo, ya les iba a regalar puntos. Voy a decir 61, pero no, mira. Descubrimos la respuesta número 3. El control. Apagas la tele, lo pones en el buró y te duermes. La número 2. Tu libro. Don Carlos, nadie latinó a esa. A esa estaba buena. Laura Beto, vamos a jugar. Don Beto, bienvenido. ¿A qué se dedica usted, don Beto? Al menos un estacionamiento. Un estacionamiento. Don Beto. Es como Yepeto, ¿no? Es como don Beto. Sí, casi, casi. Buena ondita. Laura, ¿está lista? Lista. Le preguntamos a 100 latinos, don Beto. Laura, hay cinco respuestas principales en el tablero. Traten de dar la respuesta más popular. ¿Qué puede tener un zapato para amarrarlo o cerrarlo? Laura. Agujetas. Agujetas de color de rosa estará. Agujetas. La número 1. Nos vamos de este lado, don Beto. Le comieron el mandado a don Beto. Fer, bienvenida nuevamente. Vamos por el dinero. Gracias. ¿Qué podría tener un zapato para amarrarlo o cerrarlo? Un cierre. Un cierre. Estará el cierre. Muy bien, claro. Para cerrarlo, pues un cierre. Carlos. ¿Qué puede tener un zapato para amarrarlo o cerrarlo? Broches. Broches, claro. Estarán los broches. Primero strike. No pasa nada, no pasa nada, Normita. Nos queda la 3, la 4 y la 5. La pregunta es muy sencilla. ¿Qué puede tener un zapato para amarrarlo o cerrarlo? Velcro. Velcro, claro. Estará velcro. Sí. Velcro. Muy bien. Laura, fíjate, es curioso porque es la primera vez, esto es real, que veo cómo se escribe velcro. Yo no sabía cómo se escribía velcro. Son esas palabras que dices, pero nunca escribes. Laura, ¿qué puede tener un zapato para amarrarlo o cerrarlo? Listones. Listones, claro. Estarán listones. Segundo strike. Prevenidos para robo de puntos. Familia Luna. Fer, faltan dos respuestas, la 4 y la 5. Si no, les damos chance otra vez a los Luna. ¿Qué puede tener un zapato para amarrarlo o cerrarlo? Una correa. Una correa. Estará una correa. Ahí está la hebilla. Muy bien. Carlos, la última y nos llevamos la segunda ronda y ya rompemos ese cero. ¿Qué puede tener un zapato para amarrarlo o cerrarlo? Un resorte. Un resorte. Como el de la bota. ¿Estará un resorte? Un zapato, un resorte. De hacer strike. Consejos al capitán en voz alta. Un pedazo de plástico. Sin te daislar. Amarrarlo con un mecate. ¿Sí traen zapatos a ustedes? Pero también traemos todo eso. Jorge, ¿qué puede tener un zapato para amarrarlo o cerrarlo? Un zapato. Un, este, una hebilla. Ay, don Jorge, capitán. Hay que poner atención. Ahí dice claramente hebilla. Pero bueno, ya tiene la familia Mezcua los primeros 64 puntos. Vamos a descubrir ahora del tablero la respuesta número 5, la menos popular. Un botón. ¿Un botón? Qué rara respuesta de los latinos. ¿Un botón? Ya estamos de regreso en 100 latinos. Vienen puntos al doble, triple. Y la última oportunidad de los Amezcua. Fer y Ángel, vamos a jugar. Listo, don Ángel. Bienvenido a su primer botonazo. Fer, ¿lista? Lista. Puntos al doble y le preguntamos a 100 latinos. Hay cinco respuestas principales en el tablero. Traten de darme la respuesta más popular. Cuando un jefe reúne a sus empleados, ¿para qué crees que es? Ángel. Para regañarlos. ¿Para regañarlos será? Regañarlos, la número uno. Pelvis, pelvis. Henry. Eri, Eri. ¿De qué es Eri? De Eriberto. Ah, Eriberto. Ya dije Eri. Erico tal vez te llamas. Puntos al doble, Eri. Cuando un jefe reúne a sus empleados, ¿para qué crees que es? ¿Para darles un aviso? Claro, para dar un aviso. ¿Estará atento aviso? Ahí está. Primer aviso. Jorge, cuando un jefe reúne a sus empleados, ¿para qué crees que es? Para una junta. Para una junta. Estará una junta, pero de ombligos. ¿Estará una junta? ¿No está? Primer strike. Don Beto. Cuando un jefe reúne a sus empleados, ¿para qué crees que es? Para correrlos. Qué extremista, pero sí. ¿Estará para correrlos? Ahí está. Ángel, nos queda la tres y la cuatro y nos llevamos los puntos al doble. Cuando un jefe reúne a sus empleados, ¿para qué crees que es? A ver, reúnámonos. ¿Para felicitarlos? Los quiero felicitar por el trabajo que hemos hecho este trimestre. ¿Estará para felicitarlos? Ahí está. Muy bien. Pon atención a lo que contestas, Eri. Cuando un jefe reúne a sus empleados, ¿para qué crees que es Eri? Para pedirle sus resultados. Para pedirle resultados. A ver, ¿qué han estado haciendo? ¿Estará para ver resultados? Segundo strike. Prevenidos para el robo de puntos. Ya se puso bueno. Jorge, la última o les damos chance a los amezcua. Cuando un jefe reúne a los empleados, ¿para qué crees que es? Para darles vacaciones. Ok, ok. ¿Estará un reúnanse? Quiero que tomen unas vacaciones. Claro que no. Estará para darles vacaciones. No estás que te voy a decir algo, Jorge. Cuando lo dices, imagínate la escena. Reúnanse, chicos. Quiero darles unas vacaciones. Claro que no. Norma, capitana, consejos en voz alta. Un aumento. Otorgar trabajo. Hacer planes de trabajo. Norma, cuando un jefe llega y les dice, a ver, muchachos, reúnense. ¿Para qué crees que es? Para hacer el plan mensual. Un plan de trabajo, ok. ¿Estará para planear el trabajo? Ya tiene la familia Luna los primeros 217 puntos. Muy bien. Seguimos en 6-4. Era bueno lo del plan mensual, ¿no? A ver, descubrimos la número 4. A ver qué dice. ¡Dar aumento! Don Carlos, no creímos en usted. Perdónenos, Don Carlos. Fuimos unas locas. No pasa nada, pero vienen los puntos al triple y aquí se decide el ganador. Carlos, Eri, a jugar. Eri, ¿tú a qué te dedicas? Estudiante. ¿Qué estudias? Comunicación. Uy, futuro desempleado. Muy bien. Le preguntamos a 100 latinos. Hay cuatro respuestas principales en el tablero. Traten de darme la respuesta más popular. Razón por la que la voz de alguien podría sonar chistosa. Henry, Eri. ¿Es gangoso? ¿Es gangoso? ¿Estará porque es gangoso? No está, Don Carlos. Razón por la que la voz de alguien podría sonar chistosa. Está enfermo de la garganta. Porque está enfermo de la garganta, ¿será? Está enfermo, morbado. Muy bien. Nos vamos de este lado. Norma. Razón por la que la voz de alguien podría sonar chistosa. Porque es muy aguda. Porque es muy aguda, ¿estará? Porque es muy aguda. ¿Ya está? Doña Laura, razón por la que la voz de alguien podría sonar chistosa. Porque es muy pequeño. ¿Quién es pequeño? Una persona. ¿Estará porque es muy pequeña la persona? Segundo strike, prevenimos para el robo de puntos. Fer, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Razón por la que la voz de alguien podría sonar chistosa? Pubertad. ¿Por la pubertad? Estará por la pubertad. Está cambiando de voz. Muy bien. Don Carlos, pues luchen en el estuche. ¿Razón por la que la voz de alguien podría sonar chistosa? Por un gallo. ¿Por un gallo? ¿Estará porque se le fue un gallo? ¿Qué es el strike? Consejos al capitán en voz alta. ¿Por un globo de helio? ¿Por un globo de helio? Ángel. Igual un globo de helio. Por inhalar helio. Así es, por inhalar helio. Por inhalar helio. Aquí se ve que les gusta inhalar helio, ¿verdad? Nos vamos por globo de helio. Inhalar helio. Dice Jorge el capitán. Inhalar helio. Por inhalar helio. ¡Bien! Y Inhalar helio. Ya tienen 445 puntos. Gana la familia Lula. Ahora, antes de despedirlos, quiero ver la número 3. Destapamos la número 3. Porque está borracho. Ahí estaba. Ahí estaba. Beto, vienes borracho y no lo pudiste decir. Ahora sí, despedimos con 15 mil dólares a la familia Amesquad. Norma, Laura, Ferro, Don Carlos, gracias. Felicidades con el dinero. Ahora sí, ¿quién va a jugar dinero? Rápido. Beto y Erick. Van Erick y Beto. ¿Seguros? Sí. Pero muy seguros. Sí. Eso, después de una breve, muy breve pausa. Don Beto, ¿está listo para hacer la hazaña? Listo, listo. Venga, vamos por los primeros 5 mil dólares. Aquí estamos. Ya le quitó la oportunidad a los Amesquad de llevarse los 20. Lo menos que puede hacer es llevarse los 5 mil usted. Venimos por eso. Venga, a eso venimos. Tiene 20 segundos en el reloj. Si te trabas con una respuesta, ¿me dices? Paso. Si hay tiempo, volvemos al final. El tiempo corre cuando yo termino de leer la primera pregunta. Vista al frente concentrado, mucha suerte. ¿Qué haces si alguien te saluda y no sabes quién es? Dale de la mano. ¿Color más utilizado en Halloween? El morado. ¿Alimento que puede ser frito? Los huevos. ¿Hora a la que crees que ya es muy tarde para llamar a alguien? Las 11 de la noche. ¿Prenda que no es común planchar? Los shorts. Muy bien. Volteamos de este lado con Beto. ¿Listo? Preguntamos. ¿Qué haces si alguien te saluda y no sabes quién es? Tú dijiste. No darle la mano. Pues, qué grosero. La encuesta dice... 21 puntos. Bien, ¿eh? Muy bien. Color más utilizado en Halloween. Tú dijiste. Morado. La encuesta dice... 31 puntos. Muy buenos. Alimento que puede ser frito. Tú dijiste, Beto. Los huevos. Pues, ¿qué huevos? La encuesta dice... Dos puntos. Le echaste ganas a las respuestas. Hora a la que crees que ya es muy tarde para llamar a alguien. Tú dijiste. 11 PM. La encuesta dice... 22 puntos. Vamos muy bien. Bien, 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 bien. Prenda que no es común planchar. Tú dijiste. Los shorts. La encuesta dice... 3 puntos. 79. Más o menos. Pasa de este lado, Beto. Y ahora sí viene Eri de la cabina del silencio. Hay buenas y malas. ¿Cuál quieres primero? Las malas. La mala es que te faltan 121 puntos. La buena es que han hecho hasta 160 puntos un solo concursante. Eso es bueno, eso es bueno. Tú tienes además 5 segundos más, quiere decir que tienes 25 segundos en el reloj. Si te atoras con una respuesta, me dices... Paso. Si hay tiempo, volvemos al final. Si me duplicas una respuesta, me vas a decir... Y me das otra respuesta. El tiempo corre cuando yo termino de leer la primera pregunta. Vista al frente, concentrado, mucha suerte. Vamos por el dinero. ¿Qué haces si alguien te saluda y no lo conoces? No lo saludo. ¿Color más utilizado en Halloween? El naranja. ¿Alimento que puede ser frito? Los tacos. ¿Hora a la que crees que ya es muy tarde para llamar a alguien? Las 2 de la mañana. ¿Prenda que no es como un planchar? Una corbata. Ok. Muy bien. Volteamos de este lado, Eri. Vamos a ver qué tal te fue. Preguntamos. ¿Qué haces si alguien te saluda y no sabes quién es? No lo conoces. Tú dijiste. No lo saludo. Sí. La encuesta. Dice... 23 puntos. Lo saludo. Era la respuesta número 1. color más utilizado en Halloween. Tú dijiste. Naranja. Naranja es la respuesta número 1. Muy bien. La encuesta dice... 39. Wow, sumó bastante. Bueno. Alimento que puede ser frito. Tú dijiste. Los tacos. Un taquito. La encuesta dice... 2 puntos. Pollo frito. Era la respuesta número 1. Claro. Hora a la que crees que ya es muy tarde para llamar a alguien. Tú dijiste. 2 AM. Tardísimo. Sí, ya. La encuesta dice... 3 puntos. Media noche. Las 12 de la noche era la respuesta número 1. Ya está un poco lejano y preguntamos. Prenda que no es común planchar. Tú dijiste... una corbata. la encuesta dice... Nos faltaron 49 puntos. Calzones era la respuesta número 1. Los calzones no es común. Pasa de este lado. No te preocupes, Eri, porque ellos siguen jugando. Viene una familia que ya está lista aquí atrás para retar. No se vaya. Yo regreso. Ya estamos de regreso. La familia Luna no quiero ser chismoso. Ustedes saben que no me gusta ser así, pero perdieron los 5 mil dólares. Ahí lo tenían. Era suyo y quedaron muy lejos. La corbata dice Eri. Pero ya llegó. Ya está aquí la familia retadora. Ellos son la familia de Alba. Capitana. Bienvenida. Preséntame por favor a los de Alba. Bueno, ella es mi prima Sara. Hola, Sara. Amiga Andrea de la familia. Hola, Andrea. Y mi primo Javi. Hola, Javi. Bienvenido. ¿Están listas para ir por el dinero? ¿Están listos, Javi, también? Ahora, capitana, capitán, vamos a jugar. Mucha suerte. Le preguntamos a 100 mujeres. Las 5 respuestas principales están en el tablero. Traten de darme la respuesta más popular. Si el tamaño no importa, ¿qué accesorio usarías aunque fuera chiquito? Jorge. Perfume. ¿De cuándo acá el perfume es un accesorio? ¿Estará perfume? Te repito la pregunta, Ale. Si el tamaño no importa, ¿qué accesorio usarías aunque fuera chiquito? Aretes. Aretes. Estarán aretes. Ahí está, nos vamos de este lado. Muy bien, Ale. Sara, bienvenida. Gracias. ¿A qué te dedicas, Sara? Soy psicóloga. ¿Eres psicóloga? Uy, cuidado con lo que yo diga, ¿verdad? Cuidado con lo que yo diga. Sara, psicóloga, si el tamaño no importa, ¿qué accesorio usarías aunque fuera chiquito? Bolsa. Bolsa, claro, ¿estará una bolsa pequeñita? Sí, esta bolsa. Llegaron bien, familia de Alba, llegaron muy bien. Andrea, la amiga de la familia, bienvenida. Gracias. Si el tamaño no importa, ¿qué accesorio usarías aunque fuera chiquito? Un piercing. Un piercing, ¿ok? ¿Estará un piercing? Sí. 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 No está, primer strike, no pasa nada. Javi, bendito entre las mujeres. Así es, así es. Si el tamaño, recuerda que le preguntamos a mujeres, si el tamaño no importa, ¿qué accesorio usarías aunque fuera chiquito? Un collar. Un collar, claro, estará un collar. Sí, ahí está. Capitana Ale, nos queda la más popular y la menos popular. ¿Cuál crees que sea? Si el tamaño no importa, ¿qué accesorio usarías aunque fuera chiquito? Una pulsera. Una pulserita, claro, estará una pulsera. Pulsera. Sara, la más popular sigue viva en ese tablero. ¿Qué otro accesorio utilizaría una dama aunque fuera chiquito? Un cinto. Un cinturón, ok, puede ser, estará un cinto. Segundo strike, prevenidos para robo de puntos, familia Luna. Andrea, si el tamaño no importa, ¿qué accesorio usarías aunque fuera chiquito? Una bolsa. Una bolsa. Ya está en el tablero, está otra vez una bolsa. ¿No está? Vamos a ver con la familia Luna. Consejos al capitán en voz alta. ¿Un anillo? ¿Un anillo? Sí, el anillo. Nos vamos por anillo. ¿Nos vamos por el anillo, dices, Jorge? Estará. ¿Nos vamos por el anillo? Se acaba de robar los puntos. La familia Luna ya tiene 72 puntos. Muy bien. Hicieron todo lo más complicado y les regalaron los puntos. Así pasa. Así es el juego. Sara, Beto, vamos a jugar. Don Beto, choquen puñitos, sean amigos. Muy bien. ¿Lista? Bienvenida psicóloga al primer botonazo. Tú ya te la sabes, aunque perdiste el dinero, así que no me vengas porque yo ya... Voy por más. Voy por más. Pues ve por cinco, aunque sea. Le preguntamos así en latinos, las cinco respuestas principales están en el tablero. Traten de darme la respuesta más popular. Cuando le caes mal a tu roommate, ¿qué podría inventar sobre ti? Sara. ¿Que te roba dinero? Ok, ¿que robaste? Estará, ¿que robaste? ¿No está? Una nueva oportunidad. Que soy muy sucio. Que eres muy sucio. El roommate dirá que Don Beto es sucio. La número uno, nos vamos de este lado. Bien, Don Beto. Gracias, Don Beto. Ángel, cuando le caes mal a tu roommate, ¿qué podría inventar sobre ti? Que no das tu parte de los gastos, que no pagas tus gastos. Claro, que no aportas lo que te toca, estará, que no apoquinas. Ahí está, que no pagas tus partes de los gastos. Eri, ¿tú vives solo? Con papás. Con mis padres. Con tus padres. Bueno, son tus roommates, ¿no? Básicamente. Amistad. Cuando le caes mal a tu roommate, ¿qué podría inventar sobre ti? Que no le ayudas en la casa. Ok, que no ayudas en la casa, estará, no ayudas en la casa. Primero strike, Jorge, ¿qué otra cosa inventa un roommate cuando le se caen mal? Que eres chismoso. Que chismosón, estará, es que es bien chismoso. Segundo strike, prevenidos para robo de puntos, Don Beto, les vamos a dar chance. Cuando le caes mal a tu roommate, ¿qué podría inventar sobre ti? Que me pongo su ropa. Que usa su ropa, estará, es que usaba mi ropa. Ahí está, usa sus cosas, seguimos en el juego. Ángel, quedando respuestas en el tablero. Cuando le caes mal a tu roommate, ¿qué podría inventar sobre ti? Dejas la puerta abierta. Ok, que dejas la puerta abierta, no sé, estará. Tercer strike, consejos a la capitana en voz alta. Que eres muy ruidoso. Que eres muy ruidoso, muy ruidoso. Capitana, ¿por cuál nos vamos? Que es muy ruidoso. Estará, es que el roommate es muy ruidoso. Sí. Hace mucho ruido. Ya tiene la familia de Alba 56 puntos. Casi, casi empatamos, pero todavía queda en el tablero una respuesta que nadie le atinó. Descubrimos la número dos. Que no paga la renta. Esa es la peor de todas. Y ahora vienen puntos al doble. No se vaya. Yo vuelvo. Ya estamos de regreso. Esto está un poquito desnivelado, pero vienen puntos al doble y viene Andrea y Ángel a jugar. Puntos al doble. Suerte para ambos. Le preguntamos a 100 latinos. Las cuatro respuestas principales están en el tablero. Traten de darme la respuesta más popular. Después de una noche de pasión, ¿en dónde podrían quedar huellas de lo que pasó? Ángel. En el carro. Ah, caray. ¿Estará en el coche? No está. Te repito la pregunta, Andrea. Después de una noche de pasión, ¿en dónde podrían quedar huellas de lo que pasó? En el colchón. Tampoco me lo digas así porque, oye, ¿estará en el colchón? La número uno y nos vamos de este lado, Andrea. Muy bien. Don Javi, después de una... Recuerda que son puntos al doble. Después de una noche de pasión, ¿en dónde podrían quedar huellas de lo que pasó? En la alfombra. Lo dijiste en el mismo tono. Me gustó eso. Estará en la alfombra. Sí está, en el piso. Bien, bien. Ale, capitana. Nos queda la dos y la tres. Puntos al doble. Después de una noche de pasión, ¿en dónde podrían quedar huellas de lo que pasó? En el baño. En el baño. Estará en el baño. No está. Sara, ¿en dónde más quedan huellas después de una noche de pasión? En la cocina. En la cocina. Estará en la cocina. Segundo, estrés. Prevenidos para el robo de puntos. Andrea, nos queda la dos y la tres. Después de una noche de pasión, ¿en dónde podrían quedar huellas de lo que pasó? En la sala. En la sala. Estará en la sala. No está. Tercer strike. Consejos al capitán en voz alta. En la ropa interior. En el cuerpo. En la ropa interior. Jorge, capitán, te repito la pregunta. Puntos al doble. Después de una noche de pasión, ¿en dónde podrían quedar huellas de lo que pasó? Nos vamos por ropa interior. ¿Estará la ropa interior? La familia Luna ya tiene 214 puntos. Ahora, queda una respuesta y creo que la dio Ángel. Después de una noche de pasión, corríjenme si me equivoco, hay huellas en el cuerpo. Un chupetón por aquí, una mordida por acá. Un rasguñito por acá. O sea, un rasguñito por acá. Algo calmado. Estará el típico raspón en las rodillas, ¿a poco no, Ángel? Vamos a descubrir la número dos. En la piel o el cuerpo. Ahí estaba. Pero no todo está perdido, familia de Alba. Vienen los puntos al triple. Y aquí se va una familia. Javi, Eri, ¡a jugar! No hace falta recalcar la importancia de esta ronda. Puntos al triple y el que gane va por el dinero, el que no, a su casa. En bus. Le preguntamos a 100 latinos. Las cuatro respuestas principales están en el tablero. Traten de darme la respuesta más popular. Algo que relacionas con el muñeco ping-pong. Javi. Su carita de cartón. Estará su carita de cartón. Sí está, no es la principal. Tienes oportunidad. Algo que relacionas con el muñeco ping-pong. Su jabón. Ok, estará el jabón. No está, nos vamos de este lado. Ahora sí, Javi. Capitana, algo que... Puntos al triple, Quedan solo tres respuestas y una es muy popular. Algo que relacionas con el muñeco ping-pong. Que se desenreda el pelo. Ok, estará se desenreda el pelo. Sí está. No es todavía la principal, nos quedan dos, Sara. Sí, 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 va a la más popular. Algo que relacionas con el muñeco ping-pong. Que es muy guapo. Es muy guapo. Estará muy guapo y de cartón. Ahí está. Andrea, puntos al triple y nos queda una sola respuesta. Algo que relacionas con el muñeco ping-pong. Tres segundos. Su... Su bolita, su... No entendí lo que dijiste, pero ya fue un strike. Javi, ¿qué otra cosa relacionas con el muñeco ping-pong? Su peine de marfil, ¿no? Claro, tiene un peine de marfil con el que se desenreda el pelo. Estará su peine de marfil. Segundo strike, prevenidas para el robo de puntos. Ya se puso bueno. Ale, algo que relacionas con el muñeco ping-pong. Que es un muñeco. Ok, que es un muñeco. Estará que es un muñeco. Tercer strike, consejos al capitán en voz alta y con esto ganan. que se lava su carita. Se lava su carita. Se lava su carita. Jorge. Nos vamos por la bazu carita. Dice el capitán que ping-pong es guapo de cartón y se lava su carita. Vamos, vamos, sí. Se lava la carita. Todo el tiempo, todo el tiempo la estuve cantando en mi cabeza y yo decía ¿por qué nadie dice que se lava la carita? Ya tienen y acaban de ganar los Luna con 511 puntos. despedimos en su primer y último juego a la familia de Alba. Ale, Sara, Andrea, Javi, muchas gracias. ¿Quién va a jugar dinero rápido? Eri y yo. Eri y Beto. ¿Y Beto? ¿Otra vez? ¿Están seguros? Yo no sé. ¿Quieres jugar tú? Vamos, yo juego si quieren. Eri, por el amor de Dios, ahora sí. Sí. Ya, o sea, no, o sea, ya toca. Ya, ya es justo. Quiero ver, es justo. Vamos por 5 mil dólares. Vamos. Tienes 20 segundos en el reloj. Si te trabas con una respuesta de las cinco principales que buscamos, me dices, si hay tiempo, volvemos al final. Si no, no volvemos al final. El tiempo corre cuando yo termino de leer la primera pregunta que dice así. Vista al frente, concentrado, mucha suerte. Ocupación en la que se usa una lámpara en la cabeza. Minero. ¿Qué le hace una adivina a su bola de cristal? Tocarla. Animal con patas largas. Jirafa. ¿Qué eliges al comprar un boleto para el cine? Los lugares. Algo de tu casa a lo que le cambiarías el color. Las paredes. Muy bien, Eri. Volteamos de este lado. Escuché buenas respuestas. Espero, espero que no sea un corbatazo porque adiós mío. No, no, no. Preguntamos. Ocupación en la que se usa una lámpara en la cabeza. Tú dijiste. Minero. La encuesta dice... Bien, Eri. Bien. 31. ¿Qué le hace una adivina a su bola de cristal? Tú dijiste... Tocarla. La encuesta dice... 24 puntos. Muy bien. Animal con patas largas. Tú dijiste. Jirafa. La encuesta dice... 28 puntos. Vas muy bien. ¿Qué eliges al comprar un boleto para el cine? Tú dijiste. Los lugares. La encuesta dice... 22 puntos. Ya hiciste tu mitad. Sí, ya. Vas muy bien. Algo de tu casa a lo que le cambiarías el color. Tú dijiste... Las paredes. La encuesta dice... 30 puntos. Muy bien. Pasa de este lado, Eri. 135. Recibimos a Don Beto de la cabina del silencio. Ojalá no se nos borre esa sonrisa, Don Beto, porque nada más le faltan 65 puntitos. Nada más. ¿Ok? Tiene 25 segundos en el reloj. Buscamos las respuestas principales. Si se traba con una, me dice... Paso. Si hay tiempo, volvemos al final. Si me duplica una respuesta, va a escuchar. Y rápidamente piense en otra. ¿Ok? El tiempo corre cuando yo termino de leer la primera pregunta vista al frente, concentrado, mucha suerte. Escuche bien las preguntas. Ocupación en la que se usa una lámpara en la cabeza. Minero. Otra. Bombero. ¿Qué le hace una adivina a su bola de cristal? La limpia, la B. Animal con patas largas. La jirafa. Otra. La aves luz. ¿Qué eliges al comprar un boleto para el cine? El asiento. Otra. Paso. ¿Algo de tu casa al que le puedes cambiar? No nos dio tiempo. Bien, bien, bien. Ay, don Beto, se me quedó con dos. Preguntamos. Ocupación en la que se usa una lámpara en la cabeza. Tú dijiste. Bombero. La encuesta dice... Siete puntos. Minero era la respuesta número uno. ¿Qué le hace una adivina a su bola de cristal? Tú dijiste. La limpia. La encuesta dice... Dieciocho puntos. Bien, bien, bien. Nos faltan 40 nada más. Preguntamos. Animal con patas largas. Tú dijiste. Avestruz. La encuesta dice... Veintiséis puntos. ¿Qué eliges al comprar un boleto para el cine? Tú dijiste. La película era la respuesta número uno. Y por último, algo de tu casa, lo que le cambiarías el color. Tú dijiste... No me lo dijeron. Pues no. Te tardaste mucho en las otras. No, no lo llevamos. No pasa nada, pero siguen jugando. Don Beto, la número uno era las paredes también. Algo que le cambias el color, las paredes. Yo soy Mau Nieto. Esto fue Cielo. Y a ti nos dijeron bye-bye. A ti nos dijeron. A ti nos dijeron. Gracias por ver el video